En condiciones normales, una persona sana puede beber hasta 7.5 litros de agua al día. Sin embargo, hay algunas personas que ingieren más de lo necesario. Es por eso que hoy descubriremos qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos excedemos en el consumo de agua. Este cuadro clínico recibe el nombre de hiperhidratación, la cual se presenta cuando se consume más agua de la que nuestro organismo puede eliminar. Es más frecuente cuando los riñones no excretan normalmente el agua, como sucede en el curso de una enfermedad cardíaca, renal o hepática. Del mismo modo que en la deshidratación, el órgano más propenso a la hiperhidratación es el cerebro. Como consecuencia, se presenta la hiponatremia, afección en la cual la cantidad de sodio, sal, en la sangre es más baja de lo normal. El sodio se encuentra sobre todo en los líquidos corporales por fuera de las células y es muy importante para mantener la presión arterial. Cuando la cantidad de sodio que se encuentra en los líquidos corporales por fuera de las células baja, el agua se traslada hacia estas para equilibrar los niveles. Esto provoca que las células se hinchen con demasiada agua. Las células del cerebro son especialmente sensibles a esta hinchazón y la rigidez del cráneo impide que éstas se expandan. Adicionalmente, el cerebro inhibe la liberación de la hormona antidiurética que nace en la glándula hipófisis. Esto hace que los riñones pierdan la capacidad de reabsorción del agua, lo cual causa que la orina expulsada tenga gran cantidad de agua, pero sea poco densa. En estos casos extremos, con niveles de sodio inferiores a 100 milimoles por litro, se pueden producir daños cerebrales irreversibles, estado de coma o incluso morir por sobrepresión del cerebro al bulbo raquídeo. Para evitar la hiperhidratación, se deben disminuir los niveles de consumo de agua y, por extraño que parezca, de sal. Esto debido a que el exceso de sal en el cuerpo genera una acumulación de sodio alta, a lo que el cuerpo responde enviando agua para eliminar la sal y balancear el organismo.